¿Apoyaron el pacto de Estado contra la violencia de género? No. El Grupo Podemos no le apoyó. Está claro que falta congruencia en su propuesta. Muchas gracias. Tiene la palabra Camiemos Villalba. Hola, buenas tardes. De nuevo, en primer lugar, agradecer a los grupos municipales que han expresado su voto favorable a esta totalmente necesaria propuesta, porque, como ha comentado la concejala de Educación Mujer, sería maravilloso que todas las familias pudieran dar a sus hijos una educación integral, sexual, objetiva y de calidad. Sería maravilloso. Pero es que eso no sucede. Ese es el problema. Que hay familias que ni quieren o no saben dar esa educación a sus hijos. Y precisamente para cubrir esas deficiencias es para lo que está la institución de la escuela, que es el valor de la educación. Para que todo el mundo pueda tener las mismas oportunidades, las mismas bases y los mismos principios. Que todo el mundo acceda a los mismos principios básicos y que estén cohesionados, que todos vayamos en la misma dirección. Entonces, esto de que no damos importancia a la familia... Mire, yo tengo una familia y para mí mi familia es lo primero. Y a mis hijos les intento dar una educación afectiva o sexual desde muy pequeñitos. Pero entiendo que hay compañeros y hay otras niñas y otros niños que tienen otras condiciones familiares. Que a lo mejor sus padres no les dan importancia o no quieren hablarles de ello o no saben cómo hablarles o les da vergüenza. Precisamente por eso es por lo que es necesario que todos los niños indistintamente y todas las niñas indistintamente, al margen de la familia en la que les haya tocado nacer, tengan una formación de calidad. Y que no por esas carencias de que pueda haber caído en una familia en la que no se le van a ofrecer esas herramientas, recurran a otras, que es lo que está pasando y lo que están manifestando pedagogos, educadores, orientadores, padres, asociaciones de mujeres, entidades, que es el recurso a la pornografía en Internet. Y que es desde donde se están nutriendo cantidad de chavales y chavalas. Y esa es la razón por la que están pasando cosas barbaridades como las que están pasando y siguen pasando. Y cada vez más, como ha comentado muy bien la concejala de Izquierda Unida, yo de verdad no entiendo, no me cabe en la cabeza que se puedan poner ustedes en contra de una medida como esta, que no resta nada sino todo lo contrario. Y que creo que es absolutamente imprescindible. No es que lo diga yo, es que lo dice la UNESCO, es que lo dicen Médicos sin Fronteras, es que lo dice Save the Children, es que lo dicen la plataforma de la coordinadora feminista. Bueno, esto igual a ustedes no les sirve como interlocutor, a mí sí, formada por más de 100 plataformas de mujeres. Es que lo dicen padres, educadores, formadores, profesores. Bueno, si ustedes se quieren seguir quedando con su idea de familia que lo cubre todo, nosotros pensamos que todo el mundo tiene que estar cubierto, le toque la familia en la que le toque haber nacido. Gracias, votaremos a favor. ¿Pero es que a usted no le parece importante lo que decida un padre sobre su hijo? ¿Le parece más importante que esa decisión la tome una plataforma feminista o Save the Children o Médicos sin Fronteras? Si el Médicos sin Fronteras es el padre de ese niño me parece muy importante, pero a mí me parece que la decisión más importante sobre un hijo la toman sus padres. Es que eso sin lugar a dudas, no sé de qué estamos hablando. Vamos a ver, en cualquier caso su acuerdo es poner en marcha para su desarrollo empezando en este mismo curso, a través de la Red Municipal de la Mujer, un proyecto de educación afectivo-sexual con la más amplia cobertura. Es que si esto ya se está haciendo, esto ya se está haciendo. ¿Esto ya se está haciendo? No, no, no. En la línea… Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo que no es lo mismo? Es que la dirección esta a la que se decide la deciden ustedes, ¿no? Ustedes deciden qué programa tenemos que dar. Lo bueno y lo malo tiene potestad Podemos solamente de decir lo que es. Bueno lo que ustedes digan, malo lo que decimos los demás. Pues yo entiendo que cada padre y cada madre es libre de decidir para sus hijos lo que crean mejor oportuno, aunque no coincida con la decisión de Podemos. Es que hay familias que piensan en contra de lo que piensan ustedes y son exactamente igual de buenos padres. Exactamente igual, aunque ustedes no lo entiendan. El Grupo Popular votará en contra de esta moción. Se somete a votación, votos a favor, votos en contra. Esta moción queda aprobada con los votos a favor de todos los grupos del Pleno, excepto del Partido Popular, que votará en contra de esta moción. Siguiente punto, dar cuenta del decreto de alcaldía por el que se toma conocimiento del abandono de doña Mónica Díaz Alonso del Grupo Municipal Ciudadanos de este Ayuntamiento, quedado integrada como concejal no adscrito. Paso a leerles el decreto. Visto que, con fecha 28 de septiembre de 2018, tuvo entrada el escrito de doña Mónica Díaz Alonso, documento en el que se formalizaba el abandono voluntario del Grupo Político Ciudadanos, del que forma parte desde que tomó posesión del cargo de concejal el día 13 de junio de 2015, tras las elecciones municipales celebradas en mayo de 2015. Y visto el informe de secretaría de fecha 11 de octubre de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley 7.85, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, resuelvo. Primero, tomar conocimiento del abandono de doña Mónica Díaz Alonso del Grupo Político Ciudadanos de este Ayuntamiento, quedado integrado como concejal no adscrito. Segundo, notificar al Grupo Político Ciudadanos el abandono de doña Mónica Díaz Alonso del mismo. Tercero, que se informe al concejal que pasa a la situación de no adscrito a ningún grupo político, y que sigue disfrutando de los derechos y deberes propios de todo concejal. Artículos 6 a 22 y 95 del Reglamento de Ordenación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568, barra 1986, de 28 de noviembre. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 39.4 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Collado Villalba, aprobado por el Pleno Municipal de fecha 18 de diciembre de 2014 y publicado en el Bocán de fecha 3 de enero de 2015, aquel concejal que abandonara el grupo político por el que resultó elegido o fuera expulsado de su partido político y no renunciara al acta de concejal, tendrá la consideración de concejal no adscrito. Artículo 39.6 del ROM. Los concejales no adscritos no participarán de los beneficios que se atribuyen por la legislación vigente y por este reglamento a los grupos municipales, pero sí de los deberes, derechos y asignaciones que, como cualquier concejal, le corresponden legalmente. Artículo 39.7 del ROM. Los concejales no adscritos no formarán un grupo independiente ni estarán integrados en ningún grupo. Tampoco podrán participar de la Junta de Portavoces ni ser designados como representantes del Ayuntamiento en entidades empresariales o financieras, fundaciones, cajas y demás entidades u órganos sectoriales de los que el Ayuntamiento forme parte. Artículo 41.6 del Reglamento Orgánico Municipal. Los concejales no adscritos tendrán derecho a percibir exclusivamente las indemnizaciones en la cuantía y condiciones fijadas por el Pleno. Cuarto punto del decreto. Dar cuenta al Pleno del abandono del grupo político en la primera sesión que se celebre, que es esta. No surtiendo efecto a la misma en tanto en cuanto no tome conocimiento el Pleno de la Corporación Municipal. Firmado en Collado Villalba, a fecha reseñada al margen, que no veo. Bueno, la que está en el decreto, que me imagino que será, si esto será 12 o 13 de octubre. 12 no, porque era la fiesta de la hispanidad el 15 de octubre. Pues desde este momento, ¿alguien quiere tener alguna intervención en este punto? Hacemos un receso de diez minutos para cambiar el sitio. Hoy la vamos a sentar, si no le importa, en el escaño de Alberto Sánchez Caballero para no mover a toda este ala un sitio. Si no le importa, no le importa, ¿verdad? Tiene el cartel preparado. Hacemos un receso de diez minutos. Collado Villalba pone en valor sus grandes recursos como puerta de entrada a la sierra. Ubicada en el corazón de la comarca y en un entorno natural envidiable, Collado Villalba se ha convertido en los últimos años en un centro administrativo de servicios, ocio y turismo de primer orden. Tiendas de moda, alimentación, jardinería, empresas del automóvil, comercio de proximidad y el parque comercial más importante de la Comunidad de Madrid con más de 600 establecimientos. Gracias a una amplia red de transporte y con eficientes y rápidos accesos por tren y carretera, todo queda al alcance de la mano. Un amplio programa de actividades culturales, fiestas, ferias, espectáculos, exposiciones, cine, teatro, una ciudad comprometida con el arte y la cultura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!